No ese invento del cuerpo que es el alma, ¿no? Vieron que Platón decía, el alma, el cuerpo, es la cárcel del alma, y entonces Foucault, grosso, dice, no, el alma es la cárcel del cuerpo. O sea, inventamos el alma que termina normalizando nuestro cuerpo, ¿no? Al revés. Entonces, después sí, obviamente, el hijo es una propiedad, es una posesión, es ahí, es nuestro, no sé qué. Sí, lo sacamos. Es más, el acto expulsivo del hijo no brilla al único tono. Insoportable en términos coronáuticos. Primero, la contradicción, que lo que estamos es, digamos, fustigando el otro, pero en ese acto lo utilicemos. Y segundo, que darle visita a un hijo es echarlo. Entonces, después es más como el viviente prostrato, que es el hogar. No, no, lo saqué de mi cuerpo, pero no tengo la pieza del lado. Y que no se vaya hasta los tres años, ¿no? Que es la culpa de haberlo echado. Pero también, no, no estaba bien, lo estaba masajeando, pero son iguales cosas. Entonces, ¿qué inventa, cómo estamos? Todos pueden hablar de las dos de la mañana. Para decir que empiezo, pero, digamos, ¿qué inventa ese humano para soportar lo insoportable? Como diría Nietzsche, ¿no? ¿Viste inventar Nietzsche y a los grandes peores, no? Que tienen el objetivo casi farmacológico de poder soportarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, inventamos el amor. Llegamos al amor. Donde más se puede la relación con el otro. Yo hace rato que trato de no usar la palabra el posesivo brum para hablar de los hijos. Hablar de los hijos. Es una virtud es, ¿no? Pero no. Porque mis hijos tienen un poco que ver con esto, ¿no? No son una proquedad. Incluso, ni siquiera, hay, hay, incluso hay una gente extraña que no solo es el hijo que nace, sino la presencia del otro, porque el hijo supone una presencia del otro, pero es que uno lo autoconcibe. Hay un elemento exógeno. Ustedes dirán, ¿por qué no decís el padre? ¿Por qué no? Porque ya la tecnología, por suerte, cada vez más va superando esa idea vetusta de la reproducción natural de la especie. Que supone que hay épocas de la humanidad que, por suerte, están ferenciando. Y nos vamos transformando en otra cosa. ¿Qué va a quedar de la reproducción natural de acá a 50 años? 50, un montón, ¿eh? Menos. Pero va cada vez modificándose más. Pero bueno, todavía tenemos categorías, instituciones, porque las instituciones son categorías que tienen una presencia fuerte, ¿no? Digo, todos sabemos que la tecnología está transformando de raíz la construcción reproductiva, pero seguimos hablando de la reproducción natural como si fuese la forma esencial en que el ser humano vive al mundo. Y uno dice, no, pero ¿por qué? Porque es también una forma más que vino contando la traducción natural habla del origen, de lo viviente, y después lo que pasa es la tecnología viene como algo posterior. La tecnología, otra o una, otra. Que nos cuesta un huevo con el taller. Porque siempre la estamos de nuevo. Piensen, ese mismo, o sea, ese mismo dispositivo, el otro que me queda fuera, y el otro que me queda dentro, pero al riesgo de su desotramiento, lo podemos aplicar lo que quiera. Yo, digamos, y yo, con ese dispositivo, lo he aplicado a lugares presóricos, ¿verdad? Por ejemplo, la tecnología, como les dije, por ejemplo, para un docente, un alumno. Y el otro. Y el otro. Esa es la cantidad de capacitaciones en las que trabajábamos la cuestión de la relación entre el docente y el alumno. Y vos le vas a empezar a cualquier docente, ¿cuál es? Porque ahí aprende a hablar. Formar a los alumnos. Pero no es todo lo que te diga a todo docente, ¿no? Formar. ¿Qué piensan? Forma los alumnos. Que son como las masas de treventa. Carga, que vienen, así como si vienen con un... Vienen de un hogar, vienen con memoria, vienen con cualco. Pero esa idea de que uno, ¿no? Desotra. O sea, ¿qué hacemos con los chicos? Vengan, desotremos su diferencia de que van afuera. Acá venimos a serializar nuestro ejemplo de desotramiento. Yo tengo horas en el delito, también, ¿no? Y obviamente lo voy a hacer en la misa todavía. ¿Cómo se pone en práctica? Ni idea. Pero ni idea es algo negativo. Y sí, obviamente, estamos hablando de imposibles, ¿no? Estamos hablando de imposibles. Pero eso es la filosofía. Si no, juntémonos a una charla de, no sé, gestión educativa. Y vemos que se puede hacer que la filosofía no te... Así, cuestionando, deconstruyendo, desarticulando, ni es lo que pasa. Bueno, en la zona. La reproducción general, lo único que quiero decir, quiero explicar, es esto. Ojo con ese pensamiento, ese argumento que es, bueno, la tecnología está cambiando la reproducción. Ok, pero no que por naturaleza, primero, o primero, lo primero que se dio nuestra naturaleza fue la reproducción natural. No, porque nosotros somos también en evolución de otras especies. Entonces, ¿cuál es la reproducción natural de la viva? Que estaba el amigo y la viva, salieron a comer a la noche y después, pum, 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 en ese encuentro de nada. O sea, la reproducción natural, la natura, perdón, pero la naturaleza, ¿no? Como algo se entiende, como algo independiente de la construcción y el sentido que hablamos de eso. Entonces, vamos al amor. Bueno, en el amor se pone la cosa más ardiente. Voy a sacar la campera porque voy a hablar del amor y se te ha tocado. Una gota de traspiración mala. Bueno. A ver. El amor es una relación entre uno y uno y otro. ¿Qué tipo de relación, no? La gran pregunta es, ¿qué es el amor? ¿Qué se juega en esa relación con el otro? ¿Deseo? Uno está casi tentado a decir que en realidad con los maridos que somos, lo único que hay y que nos entremezcla a los seres humanos como parte del reino animal es la compulsión al deseo del otro. Pero como es demasiado oculto, aceptamos que en el fondo somos como la baje del toro, el perrito y la perrita que habló cuando uno ve a los perros y dice, ¡Qué crudo! La palabra es crudeza, ¿no? Sería como, genera algo como de medio excitante también, ¿no? Te despierta, te despierta esa parte. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Nietzsche, por ejemplo? ¿Cómo lo lee Nietzsche? Bueno, tuvimos que inventar la metafísica del amor. ¿Para qué? Para ser soportable la conciencia de que en el fondo somos cuerpos del contacto. Tuvimos que inventar la metafísica del amor para ser soportable esa compropensión orgiástica del contacto entre los cuerpos. De hecho, si lo piensan así, no hubo más bien territorios orgiásticos que lo que implicaban era una relación con el cuerpo totalmente diferente. Los griegos iban a la exología como nosotros llamamos a Pilates. ¿Qué elegirían, Pilates? Pero el griegos le ponían a la exología más de lo que nosotros le ponemos a Pilates, ¿eh? O sea, para nosotros es algo... ¿Se me apagó el botón, pues? O la máquina. Sí, se me había apagado. Perdón. Nosotros le poníamos a... Están dando mal, ¿no? Sí. Hola, 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 hola. No, yo me escucho mal. Me escucho con un... Probamos otro mí, o apagadelo, si está dando mal este. Ahí está, sí. Anda, vale. Nosotros... Nosotros... Decía, entonces. Nosotros le ponemos a las orgías, le ponemos toda una cosa, obviamente, digamos, que frente a Pilates uno dice, bueno, hola, 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 a ver si. Sí, eran, gracias. Pero los libros, en su momento, para ellos, ir a las orgías, hablaba de otra cosa, ¿no? Hablaba de, digamos, una práctica medio sanitaria, pero además de lo sanitario, de una relación diferente con el deseo y una relación diferente con el otro. El amor era construir un contacto con el otro amor particular, donde le estás, o sea, descarnas lo que es el deseo sexual y el puesto en juego en la relación entre los cuerpos. En una homogía, no hay una relación con un otro idéntico homogénico. ¿Tiene algo de vertiginoso? No es casual que haya sido Dionisio el dios que regía a los hombres. El Dionisio es el vertigo. Es el dios de lo... De lo inaprensible. Es el dios de la inmensidad, de la totalidad, sin forma. Porque tiene algo así como de una apertura indefinida. La homogía. Vaya y pruebe lo que dio. Lo que pasa es que uno ni siquiera podría inmunitar la homogía rida, porque la homogía rica cargada de otra cosa. Pero en ese momento era como otra relación con el cuerpo. Entonces inventamos el amor. Como inventamos a Dios, el amor es otro nombre de Dios. Es otro nombre de la verdad. ¿Funciona? Sí. Funciona. Dice Nietzsche. ¿Qué es la verdad? Un ejército de metáforas. Conoce esa definición que da en verdad y mentira. Sobre verdad y mentira en sentidos cramorales. Entonces dice que es la verdad. Es un ejército de metáforas en permanente estado de combate. Metáforas que mientras funcionan las creímos verdaderas y que en algún momento dejan de funcionar y nos damos cuenta de su carácter friccional. La metáfora de Dios funcionó mientras todos creíamos en Dios. Hoy está en crisis. La iglesia está haciendo todo lo posible para superar la crisis. Modernizándose, abriéndose. Saben que en los últimos dos años han recuperado muchísimos de sus fieles. Gracias a esta apertura en la que hoy está jugadísima y con buen criterio de management, ¿no? De pensar en estrategias frente a un católicismo que va perdiendo cada vez más fieles. Pero la metáfora de Dios es una metáfora, digamos, siempre suso. La tradicional. El 90%, esto es verso, pero es un verso cuidado. Y lo que digo no es tanto real. Voy a decir el 90% de Dios, pero no tengo ninguna prueba de que sea el 90%. ¿Está bien? Piensen que hay candidatos que ganaron elecciones. Instalando 90%. En el 90% de los milagros de la Biblia hoy los resuelven la ciencia y la tecnología. Si no es 90, es 80. Pero tipo, falta de más importante que la resurrección, ¿no? Pero dénle 100 años. O sea, la muerte se va a terminar como un problema. Y dice, bueno, el problema es que ninguno de nosotros va a llegar a ese día, ¿no? O sí, por ahí los más chiquitos, pero... La muerte se va a terminar como un problema. Yo estoy convencido de eso. El problema es que en ese momento va a terminar la especie humana. Porque vamos a convertirnos en otra cosa, por suerte. Muta esto, muta. Y es muy probable que la muerte, tal como la entendamos ahora, muchas veces. Bien, el otro día, me llamaron de una revista para hacer una pregunta. El otro día fue hoy. Fue mal por el tiempo. Me llamaron de una revista, están haciendo una pregunta sobre los mumbos de los muertos en Facebook. Y más. Hay que crear temas, ¿no? El periodismo. El otro. Entonces, el periodismo deportivo. El otro. Entonces, la nota era sobre... Parece que me hizo... El periodista divino me hizo una cuenta que es que en el año 2000, como la vida, en el año 2000 no sé cuánto va a haber más. Páginas en Facebook, en muertos, que es de Bicos. Porque la página de los muertos no se cierra. Yo qué sé, podés cerrar, pero no... No vos. Entonces, me decía, si esto es un cambio tecnológico que afecta a la muerte, no sé qué. Yo decía, no sé. No, pero... Bueno, perdón, la filosofía, ahora, en estos últimos años, va para todo. A mí me llaman por cualquier cosa. Y por vos que sos filósofo, un hijo más, lo que viene de ti no es comenzar por qué cosa, pero por qué cosa. Y más en los medios, que están desequilados por crear noticias, por esa competencia, ¿no? Y buscan, buscan. Y vengan. Pero, digamos, yo lo que decía es que lo realmente novedoso, si lo hay, la novedad, es otra oteridad, ¿no? porque a nosotros se nos escapa. Lo radicalmente nuevo quiere que sea para ser nuevo tan otro que nosotros no nos podamos capturar. Si nosotros le damos nombre a lo nuevo, ya no es nuevo. Es como Dios, lo digo al final, pero es como Dios. Dios es el otro porque no es Dios. Si Dios es Dios, no es Dios. Si Dios es Dios, es lo que el ser humano entiende como Dios, que no es Dios. Dios, si lo es, no es Dios. Ni esto, porque ya lo, ya es lo inconcebible. Ahora, ¿hay lo inconcebible? No lo sé. Hay lo inconcebible. Con lo cual, puede ser. Yo hace rato que le dije de ser ateo. Menos religioso, ¿no? Religioso nunca. Pero ateo no tiene que ser porque, digamos, porque el creyente afirma la verdad de que Dios existe y el ateo claramente afirma la verdad. El ateo capitalizado, ¿no? Se ha llegado, afirma la verdad de que Dios no existe. Yo no creo en la verdad. Y entonces, las dos posiciones las han reunido. Las han reunido. O sea, desde la filosofía no puedo sino preguntar si hay algo mejor o si hay algo más. Es la, es toda la filosofía que puede ser ahí. Conciencia de nuestros límites. Si hay límites, me pregunto que hay más allá del límite. Entonces, y eso que me pregunto que hay más allá del límite es inefable. Porque si es obviable, ¿sí lo que hay más allá del límite? Hay un nejito de barba blanca, canozo, que te pide el 10% de los dos de los domingos, blanco, macho y brudez, obvio. Pero entonces, ese Dios no es lo que está más allá del límite. Porque si lo caractericé, lo que hice fue expandir el límite. Lo mismo con la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Otra ojeda. ¿Qué hay después de la muerte? O sea, primero el problema, ¿por qué pensar que hay un después de la muerte? Si el término después habla del mundo de la vida. Es porque uno supone que su vida se está en la muerte y la muerte lo interrumpió. Bueno, ómnipotencia humana, ¿no? Uno piensa que con la muerte lo interrumpió y la vida, La vida tiene como el yogur, tiene fecha de principio. Igual al yogur, porque el otro yogur te dicen 15 de julio y por ahí pica dos dios. Acá es como algo parecido, ¿no? No, eh, está bien, sabemos, más o menos, pero como dice Heidegger, la muerte es bien, ¿no? Eso es lo que orden, ¿no? Puede venir ya. Se supone estadísticamente que hay un ciclo, ¿no? Puede venir ya. Ya y ya, ahora, me puedo estar cumpliendo dentro de cinco segundos. Miren, no va a pasar lo que siento, pero ojalá me muera un día habiendo dicho en los 10 segundos, no es algo que me muera. Y a los 10 segundos, ¡pum! Nada, moriré, pero seré feliz. Salí con todos los diarios, se me tocó un montón, recorre Latinoamérica. se murió diciendo que se iba a morir desde el 10 segundos. ¿Qué hay después de la muerte? Cualquier cosa que digas ya no es lo que hay después de la muerte. Hay un túnel, ¿no? Justo un túnel. ¿Por qué un túnel, no? Una luz blanca. O sea, está claro que estaba el dedo dormido y le pegó la luz y le pegó la luz Como es de algo intensivo hacia la luz blanca y claramente de los hospitales digamos, de donde empieza a surgir esa metáfora. La metáfora de la luz, aparte, cualquier que haga un poco de un trabajo así de análisis de las metáforas de nuestra cultura está presente la luz como oligida. O sea, de última elegite, claro, es que yo prefiero a los que le vienen a hablar como que se han quedado en los pedidos de la muerte como una especie de locura de la novelía. Pero el problema es pensar de nuevo en esta emoción. Lo interesante de eso es lo que nos complica. ¿Por qué hay un después de la muerte? Porque todos moriremos y va a haber un después. de la muerte. Casi. Casi. Yo creo que es lo único que se vaya a la luz de morirse porque por el aumento de la luz muchos pueden sentir lo mismo. incluso me gusta pensar la muerte como el final de un ciclo al revés. La muerte es parte de la vida no la que viene después. Es el final. La muerte es el final. Es como el punto final de un poema. Si la vida es un poema la muerte es el último acorde. Incluso me diría si la quieren poetizar un poco poetizarla para darle un poco de onda ¿no? Pero es que ese punto final es un acorde de una canción. Y una que escucha la canción está cierta. La canción por suerte la podemos escuchar muchas veces. La vida una. Pero yo la veo más como eso como un punto final que como lo que viene después. Ahí hay otra otredad una posibilidad de engancharlo. ¿Qué pasa en el amor? Hay muchos abordajes posibles. A ver, en principio vamos al dispositivo de que hablábamos antes. Fíjense cómo en el amor se replica esto. Vamos a la relación afectiva más básica de la relación. O sea, ¿cómo nos incumulamos con nuestras parejas? ¿Cómo conseguimos la otredad de nuestras parejas? Estoy atento finalmente con los temas importantes. La otredad de nuestra pareja, su diferencia. ¿Qué buscamos en el otro? Todos procedimos de una metáfora platónica. En realidad, no sé si saben, Platón es el Banquete, el libro sobre Ramón, donde va postulando diferentes formas de pensar Ramón. Y hay un personaje que Platón detesta llamado Aristófanes, que fue uno de los que más hizo por la muerte de Sócrates. Y entonces Platón decide ponerle a Aristófanes un discurso como el más pelotudo de los discursos. Y lo rongo que después con el tiempo ese discurso que quedó en la mente de todos era tal y no visorio que conmovió la escutida proletiva. Parece hermosísimo y aparte expresa la idealización del amor. El problema del amor es la idealización como cierto. Es como Dios, como la verdad como decíamos antes. ¿Qué dice ese discurso? El discurso Aristófanes lo conoce, ¿no? Dice, no, lo cuento, dice Platón, el papel es un libro donde hay distintos oradores que explican para cada uno de ellos qué es el amor. Y está todo lo que se dijo y se dice sobre el amor está ahí. Pasaron los 1500 años y son como reformulaciones de hoy. Dice Aristófanes dice esto, pero en realidad el ser humano no es así como éramos nosotros. Vieron que nosotros somos como medio imperfectos. Creo que los cuerpos humanos hacemos todo lo posible cuando encontramos la perfección pero se nos da un cuadrado y un rectángulo que asombra cosas por todos lados para que esto sea siméntrico porque pensamos como dividido así que ahí más o menos va. Pero el cuerpo humano geométricamente viendo la figura geométrica se ve en un cuerpo humano o sea no de perfección uno tiene nada. Entonces ¿qué dice Aristófanes? Que en principio en su origen los seres humanos éramos esferas como dos personas así agafadas o cocinas una cabeza pero una cabeza y un tronco pero cuatro brazos cuatro piernas cuatro ojos un asco ¿no? cuatro lejas una especie de esfera conformada por dos personas así como unidas y una esfera perfecta y esas esferas con mucho poder porque tenemos la fuerza doble una cabeza pero cuatro ojos dos bocas dos lenguas interesante dos lenguas por el sabor ¿no? y por una le gusta el choripán y la otra le gusta el sushi imagínense la grieta es tu vida ¿no? pero y genitales ¿cómo venimos los genitales? y dice macho macho tres y ahí aristófales platón tres centros macho 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 hembra 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 jerárquicamente hablando primero macho macho segundo macho macho es macho al cuadrado macho hembra y hembra hembra por lo más bajo ¿no? y entonces estas bolas en las esferas andaban saltando porque eran saltando por ahí y en sobreprecidas desafiaron a las diosas entonces entonces el tipo estaba Zeus viendo las bolas ahí y así y le decían queremos el poder y queremos el poder entonces viene Zeus lo humano ¿no? el poder entonces le dice a Apolo ¿no? le dice bueno exactamente mucho o sea las diosas en Dios no tienen munditos el libro es un libro tampoco ¿no? el Antiguo Testamento más aparte del mundo acá el señor entonces Apolo en el 56 dice no nos conviene porque estos tipos se los pasan haciendo en los templos trabajan para nosotros así que en realidad no nos conviene matar porque usted leo una cosa más tranquila que leemos los bueno está bueno que sean muchos dice Zeus pero que sufran entonces agarró las bolas y las partió con la mitad en dos y quedaron dos mitades nosotros somos una mitad por eso somos tan feos porque somos en realidad la lucha de una fea somos feos no es algo feo porque nosotros construimos los criterios estéticos de la lucha en función de esta porquería que somos pero en relación al originario somos la mitad y entonces las mitades quedaron es hermoso como el el mito si no lo ven quedaron las dos como separadas y se abrazaban tratando de volver a estar juntas pero no podían y morían entonces apura el extremo azul pero no no sirve se está muriendo entonces ¿qué inventa Zeus? el amor aparte dice que cambia el genital se lo pone se lo pide atrás se lo pone adelante para que haya como penetración y se sientan por un rato que vuelven a ser uno tienen las explicaciones de los mitos genial como aplicar el acto sexual ¿no? como ese decido de verse uno ¿no? que es interesante porque ahora vamos a eso porque lleva la cuestión de la fusión cuando en realidad en la fusión se pierde la otredad de nuevo pero entonces los crea al amor para que cada mitad busque a la otra mitad y vuelva en esa búsqueda a recuperar su naturaleza original o sea ese amor la búsqueda de mi otra mitad y media naranja y la naranja es una metáfora que dobra ¿no? claro que la naranja son los dos lados las dos partes son iguales o sea es más la metáfora de la naranja es la que mejor expresa el problema básico de esta concepción que si vos estás buscando en la otra mitad la verde naranja te estás buscando a vos mismo porque esa idea que la naranja son dos ese es la de vos está claro en el barrio eso se llama masturbarse es ir en busca no del otro sino de uno ya no va la metáfora de la media naranja la otra mitad es diferente es como un cliente dice Platón uno ama lo que no tiene busca en el otro lo que a uno le falta esa es la vuelta que lo va a dar Zócrates después en el discurso pero en principio Aristófanes habrá realizado una mitad que voy a buscar y entonces cuando la alcanzo recupero la naturaleza original y claro no la alcanzar nunca y entonces pero el amor como un impulso se va transmitiendo de generación a generación y ahí vamos en la búsqueda de una otra mitad que se supone que nos planifica nos complementa y nos va a pasar está muy bien bueno el relato por muchas cosas primero porque habla de nuestra condición como carente o sea no falta algo si se supone esa falta se supone uno la logra planificar con un otro para ese otro se supone que es una vida tuya entonces no joda de verdad porque en realidad uno busca del otro va de bueno lo que uno busca del otro no es lo que el otro tiene de otro es lo que el otro tiene de complemento de tu falencia vos estás buscando en el otro la forma que a vos te falta para vos ser pleno dicho canteadamente que yo conmuevo el otro lo que querés del otro es que enganche en lo que vos necesitas a partir de tu falencia o sea es una prótesis es una eso un complemento la palabra un suplemento el tema de ese suplemento genera algo nuevo o ese suplemento lo que genera es encierto a uno mismo e incluso genera un problema mayor esta metáfora yo empiezo a leer del amor y se pone una biblioteca especial y la política que a ver supone esta concepción de la moda que adhija en la filosofía es lo que se llama la concepción romántica del amor miren lo que tiene la idea de que morir otra lo que genera es una función de sostramiento absoluto digo la función es el amor del otro de que el otro es inclusivo hay uno para vos en verdad no tiene alguna parte del mundo de sostramiento absoluto es el amor como posesión la monogamia al padre o sea que no inclusivo para vos tenés que encontrarlo entonces ahí pone el mundo buscar al otro hay dos actitudes te das cuenta que ninguno ninguna te cierra y entonces te mantén distante o para saber si el otro otro te cierra vas probando con cada uno elija en el fondo perdón si lo estoy así son iguales nunca matas ni en un de ni en otro pero es la idealización romántica que hay de la exclusividad tercer problema fusión exclusividad tercero que es que te plenifica el otro o sea que alcanzás un estudo final tipo encontré la otra mitad ok mañana ¿qué hago? encontré la otra mitad mañana ¿qué hago? no nada no sé me preocupo ni pego porque lo que te motiva es la búsqueda la alcancé ¿cómo? la felicidad ya alcancé la felicidad no te queda otra porque aparte después todo es trabajo entonces es un ideal también medio ¿no? era el cuarto la cuarta es le estoy probando esto a un libro hermoso de André Contes Pondil que se llama Ni el sexo ni la cuarta donde hace toda una lectura de del banquete y yo hablé de estas cuatro características que me encantaron la cuarta es función o sea son cuatro características de amor idealizado romántico que subsitan nosotros y nos caga la vida básicamente porque nos hace creer digamos primero que si no se produce todo esto no hay amor y segundo nos genera el peor acto de violencia que es el desotramiento del otro la cuarta es que ese vínculo es definitivo o sea no solo te planificas sino que encontraste al otro y mal no te pudiste equivocar o no te podés desenamorar porque es otra mitad no te vas a desenamorar de tu otra mitad parece tu otra la mitad ¿se entiende? o sea yo amo porque me hace bien amo porque me hace feliz amo porque me pone mejor amo porque parezco Axel ¿no? amo amo valiente todo ojalá ¿cuántos millones de Axel gracias al amor? digamos todo es por mí o sea ¿por qué? ¿por qué amamos? y porque nos hace bien ¿a quién? a mí pero no es porque el otro el amor sí bueno pero me hace bien a mí se hace bien a vos todo bien pero admití que todo acto que te muero es una egoísta entonces lo digas que habás por el otro si habás por el otro sacá me 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 hace bien me llena me hace crecer esa es una lectura del amor desde el yo que tiene que ver con esta idea ¿no? que la voy a expresar de este modo es como que digamos pensemos en nuestro modelo ideal del amor ¿vale? imaginaos que estamos todos solos sin pareja lindo hay gente de pareja acá a ver el juego veo algunos que se abrazan y esas cosas que hacen los seres humanos imaginaos que no somos bien modelo ideal de pareja chicos como dijo alguien vamos por todo no vamos por si la vecina del barrio modelo ideal de pareja ¿está bien? características que sea que alto acabó una foto que pudo haber elegido inteligente profundo dijo alto nada celebramos lo que dijo porque todos vamos a decir cosas rebombantes y al final lo que querimos es que sea alto que más que más que sea alto digamos lo que cosa que más divertido divertido un payasino digamos que está de moda tipo porque el amor está de moda el buen humor y como dicen ¿cómo que no dice la pareja? es de un buen humor es como como que dice tíxica pasaste tan como que olo que es el buen humor es porque no sé por qué el buen humor que tenga el príncipe azul que figura que aunque no hay una princesa azul masculina ¿quién? la Barbie no alguien me dijo que el príncipe azul para el hombre es una estrella porno star para marcar la cruel diferencia de nuestra cultura ¿no? ¿quién hay algo de eso? ese modelo ideal por un lado se construye el príncipe azul que no está fuera la niña ¿no? ¿qué más? divertido buen humor comprensivo comprensivo que te comprendas bien me eso es bien me no habla o sea no es una prueba él es una buena buena amante o sea comprensivo ¿por qué? ¿y qué? porque necesito necesito aparte cada uno habla de su creencia ¿no? no importa ella él te dice comprensivo porque viene de un chulo que no entendían nada alto que más otra característica que no sean así como adjetivos algo más que no vayan los límites que no vayan los límites mirá que duerme y en la cámara un poco que sea mexicano o no que le guste el fútbol también es un valor que le guste el fútbol que haga filosofía morridísimo bien nos hacemos el listadito ¿sí? nos lo hacíamos tres chicos yo en la primaria con mis amigos mis amistos hacíamos un listado poníamos el nombre de todas nuestras compañeritas y poníamos tipo inteligente buena nos daba para ellos esa edad inteligente buena linda igual la 10 9 8 hacia como la tu misma y así entonces vos tenés como tu listado ¿no? tenés tu listado de características en modo de pensar que el amor surge de ahí surge de uno de lo que uno necesita ¿está mal? a ver si soy vivo se viene mal hace una hora o sea no no sé de qué hablamos bien mal en qué sentido uno va a dar su listado de características de porcentajes sale al tratado del amor y ve van pasando los candidatos juegan 74% subsaluta 68% y va a 50% 51% tenés el listado después tenés que ver quién te da voy vas a vas a 2 3 4 5 8 listo en ancha de lo que alguien con quién con 52% ¿cómo se llamaba? no importa lo que me importa es que es 52% pero es importante pero es importante el nombre para qué si lo que me importa de ella es su 52% pero no es el modelo de hoy del amor totalmente lo que pasa es que después viene el otro el otro se llama Ivana pero a vos te importa poco te importa si el nombre Ivana no sé genera algo te importa lo que el otro tiene del 52% que vos estás expectando del otro no sé si este es el nombre pero está bueno la expectativa que ponés del otro en el otro 52% y cuaja bastante bien y empezás a salir y cuando empezás a salir te empezás a salir a joderle la vida al otro por el 48% del cambio empezás a salir y no sé una cosa la peor frase que se encha sin un libro efectivo quiero que cambies es mal pedirle a otro que cambie no hay ni mal no jodo quiero que cambies ¿por qué? porque me faltan cualquier por ciento entonces tratás de hacerle encajar hay casos donde se llega al 100% el caso en que el otro termine siendo ese 100% que uno busca es el caso que uno le pone el cuerpo un hombre y le va a sacar encima porque cuando el amor cierra desaparece el amor digo la clave del amor en todo este esquema es que si el amor es con un otro lo que el otro tiene de otro no se cierra o sea que cuanto más otro sea el otro más ese vínculo tiene que ver con el otro que con uno o sea si el amor tiene de otro con el otro y no con uno mismo entonces la otredad prioritaria si la otredad prioritaria entonces la relación amorosa duele molesta jode te obliga te obliga a un trabajo permanente ya no de tolerancia porque la tolerancia es al revés esto no es la tolerancia de cual el otro que uno quiere sino de hospitalidad que es el concepto clave en el tema de la otredad el otro irrumpe con su diferencia y no cierra por lo que no cierra mi amor si se arrase no sería amor sería contrato acuérdame o sea el amor no tiene que ver con los contratos si hay contratos no hay como hay negocio hay economía si hay un que se lo dice así ah vos me se lo dice así dale no se lo dice no se lo dice dale más de dos vos que te lo dice vos y yo también dale tenemos juntos dale padres felices contratos el amor desborda todo contrato porque según esta concepción del amor hay una prioridad del otro y las prioridades del otro los contratos no sirven porque los contratos no se potencian ser yo uno hace contratos con su propia seguridad veamos el tema más conflictivo de todos la fidelidad fidelidad es una palabra que viene de latín ¿saben? viene de fe fides fe ser fiel es tener fe entonces no hace falta encontrar no yo con mi pareja te digo vamos a ser fieles eso no es ser fieles eso es un acuerdo de protección mutua a nuestros propios miedos como Ralph firma un contrato como no te puedo ser fiel firma un contrato de fidelidad porque si te fuese fiel no se paga el contrato el contrato prueba que no son fieles no te llenas con nadie ¿qué es la fidelidad? ¿qué es la fidelidad? postular lo que está claro es que el contrato supone un límite un límite frente a algo que uno puede ordenar pero entonces pasa por otro lado lo que es fiel no afirma el contrato lo es entrega o sea en el amor no hay ganancia hay pérdida porque hay entrega por eso es inédito no tiene sentido ese tiempo porque va contra el uno mismo muchos de los que hemos sido padres vivenciamos depende de los pocos algo de eso en la relación con los hijos uno va muchas veces en contra de sí mismo para que el otro sea y al revés ¿cuántos padres se la pasan cagándole la vida a los hijos proyectando en el hijo lo que uno quiere que el hijo sea para su propia realización porque el jefe del amor es ese del otro lado hay un otro no la proyección de mi mismo y de mi carencia en lo que necesito que el otro sea para yo planificar porque de nuevo si yo no me engancho con vos si no me engancho con los proyectos de mí por inversión por carencia pero los proyectos de mí en vos es una relación mía conmigo mismo ¿cómo se llama eso? masturba ¿está mal masturbarse? no hablemos de bien no está mal no es amor no es un otro podés hacer una disquisición si querés así y digamos compleja acerca de tener la masturbación en una relación de uno con el otro uno que no es uno sino otro nada justificación digo caramba no tengo para ser tranquilos pero en el fondo digo me parece que lo interesante ya terminó lo interesante de todo esto es la irrupción de la otredad por eso entiendo que no hay digamos no hay ámbito más político hay ámbito más político que el amor para mí la relación afectiva es una relación política y la pareja es un proyecto político en algún punto sobre todo por estar político en el sentido en el que a mí me interesa trabajar la política yo creo que la política no tiene otro propósito que no sea el otro o sea hacer política para la propia expansión es seguir al lado del paradigma del yo y ese paradigma del yo puede ser el yo lingualista eso lo piensa en sí mismo y ojo ojo con los colectivismos que muchas veces se presentan como superación del yo pero terminan siendo yoes expandidos igual que no el ausente de la política moderna es el otro nadie hace política para el otro se hace política para los propios para la expansión de lo que uno considera lo propio y no para el otro como ese ausente ese carente que de alguna manera queda afuera los pocos movimientos que han querido expresar o representar ya les lleva representaciones un kilómetro lo que han querido representar al otro son los movimientos que más han padecido obviamente la comprensión y por lo tanto el conflicto porque hay que digamos porque meten desde donde hallar meten desde donde hallar digamos el otro es un otro no tiene representación entonces si son los movimientos que buscan traducir digamos la debilidad del otro en una política bueno resulta una disrupción en la política acostumbrada digo esto en relación al amor y cierro obviamente supone algo diferente a como uno lo vive porque decir que en el amor es una prioridad del otro supone digamos pensarlo así como que en realidad si la prioridad es del otro yo me retiro en la famosa frase de que trabaja un autor voy a decir algo más que Simone Bale él dice me retiro para que el otro sea por lo que Simone Bale W E Sostenía que el acto de amor es un acto como le decían de vendera de perdida de la muerte de uno mismo entonces implica un retiro a la propensión decía ella una filósofa humana a desplegar nuestro propio poder o sea siempre estamos expandiéndonos en todo 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 menos en el amor si al amor lo visualizamos no como expansión de los propios sino como interrupción de esa expansión los pocos amores verdaderos son los que de alguna manera interrumpen la expansión de los propios porque por ahí en algún programa en el que la verdad lo trabajamos una frase de adorno que dice algo así no el liderario que dice algo así como digamos hay amor si consciente de tu debilidad yo sin embargo no decido aburrirme y apropiarte esa no apropiación frente a la debilidad del otro supone un acto de pronuncia en la política está más que claro los grandes renunciamientos tienen que ver con eso ahora digamos ¿de dónde saca Simón May de esto? lo saca de la teología increíblemente Simón May lo que entiende es que miren dónde llego la teología pero Simón May dice esto Dios ¿se acuerdan de Dios? Dios Dios es todo la definición de Dios es todo Dios es la totalidad o mejor no digamos que sí sí Dios es la totalidad bien Dios crea el mundo ¿no? ¿cómo crea el mundo sin la totalidad? se llama todo y es Él ¿dónde no puede creer el mundo? no era la totalidad era la totalidad menos uno que no era la totalidad ¿no? si Dios es la totalidad no puede creer nada porque está todo entonces Simón May dice pero Dios creó metáfora no es que ya creía Dios o no filosofía no hace falta el trabajo del pacto metáfora pero ¿cómo lo hizo? y tira una de las de los verbos más impresionantes para hablar de Dios dice se tuvo que autocontra se tuvo que retirar pero ¿a dónde? si es totalidad dice se tuvo que mutilar hay que escribir Dios se automutiló es como que Dios se automutiló para darle lugar al otro el otro es el ser humano es una cagadita es el ser humano viene el otro para Dios entonces lo que dice ella es y eso es el amor cuando uno traduca nueva vida ¿no? personal cuando uno sabe que puede avanzar sobre el otro y que sin embargo por algo totalmente emocional decide retirarse para que el otro sea el otro con su diferencia con su singularidad con su hosteler aunque no cierra cuanto menos nos cierra el otro más otro es y más aún le molesta usted me dirá y que tiene de gracia vivir así respuesta final no lo sé no lo sé en el fondo a mí lo que me pasa después de cuántos años de trabajar estos temas me parece que no hay argumentos racionales ni para un lugar ni para el otro es una cuestión como diría Heidegger de tonalidad afectiva de disposicionalidad emotiva o sea o el otro o sentís que tenés un deber para con el otro o que cagás en el otro en el fondo esa decisión no requiere ningún cálculo porque decidir cagarte en el otro ya supone un cálculo y decidir que el otro es más importante supone no aceptar el cálculo como este pero ninguno de ustedes calcularía que es mejor abrirse al otro porque el cálculo nos da siempre la prioridad del yo ustedes me dirán no bueno yo puedo calcular que me conviene priorizar al otro porque entonces la mejor bueno boludo eso no es priorizar al otro eso sigue siendo un acto de vista priorizar al otro es les diría casi poéticamente una sensibilidad uno va a ver el mundo o se caga del otro o el otro nos perturba nos obliga nos exige a tener con el otro una distancia permanente de entrega y apertura muchísimas gracias aplausos gracias Gracias.